La lección en el mundo, por la vida que tú nos has trabado y el amor que tú ponés en mí. Te quiero, el río en mi vida, yo te llamo y tú tienes a mí. Te quiero, el río en mi vida y en la sombra que la vida nos da. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy y retornarte cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la libertad de Dios y líbranos del mal. ¡Aleluya, Dios Padre mío! ¡Aleluya, Hijo del cielo! ¡Aleluya, Dios Padre mío! ¡Aleluya, Hijo del cielo! ... ¿A que no ha sido mas tanto? ¿A que no ha sido mas de lo que parece? Que eso se acostumbre uno... Yo siempre digo que es bueno... Acostumbrarse a sentirse unidos, juntos. De una manera cálida, humana, como es darse la mano. Hombre, ojalá que muchas veces necesitamos saber que no somos simplemente...